Bueno, hace más de un año, desde Compromís, ya preguntamos dónde ha venido a parar esos más de 500 millones de euros que se habían recaudado a través de tasas judiciales. Y la respuesta del Gobierno, efectivamente, como ha señalado el señor Moya, fue que desconocía el destino de ese dinero. Pero después concretó un poco más su uso y nos dijo que era para la reducción del déficit y para la caja común. Es decir, que una tasa no se estaba aplicando para la finalidad, para la que se impone, sino que se está dedicando a unas atenciones generales. Con lo cual, ya esa tasa se está desnaturalizando y se está convirtiendo en un impuesto. Con lo cual, se está vulnerando la Constitución en cuanto a los límites en los que se establece la potestad impositiva. Bueno, si nos vamos al preámbulo o a la finalidad de la actual ley de tasas, ahí vemos que se decía que estos recursos permitirían una mejora en la financiación del sistema judicial y, particularmente, en la asistencia judicial gratuita. Pero hasta el día de hoy no se ha podido relacionar qué parte de la recaudada por el Estado, mediante esa ley, de forma efectiva, fue a parar a quienes utilizan el derecho a la justicia gratuita. Si ni siquiera el dinero de las tasas judiciales se destina para la finalidad por la que se recientemente fueron creadas, entonces, ¿qué sentido tiene su imposición y la continuación de unas tasas que, además, han hecho recaer sobre el bolsillo de los ciudadanos la solución a problemas económicos del Estado? Cuando esto debería ser, la Administración de Justicia, un servicio que estuviera socializado, al igual que lo está la sanidad, al igual que está la educación. Nosotros entendemos que la tasa judicial, como concepto, debería desaparecer y nosotros no haríamos ninguna excepción. Incluso entendemos que las grandes empresas, las grandes corporaciones, también deberían estar eximidas de la tasa. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos hablando de cuestiones de naturaleza diferente. La tutela judicial efectiva debe brindarse a todo el mundo. Otra cosa es que, a lo mejor, por considerarse que determinadas personas jurídicas hacen un uso abusivo y a veces incluyen en una litigiosidad temeraria o incluso incurren en querulancia, en esos casos podría plantearse que, por vía costas, se recuperase de alguna manera, se penalizase ese comportamiento. Pero la idea de establecer una tasa para acceder a la potestad jurisdiccional nos parece algo que debe eliminarse totalmente. Pero bien, los textos que se han presentado aquí entendemos que avanzan en gran medida en este objetivo y, por tanto, nosotros los apoyaremos y estaremos a las resultas, evidentemente, del texto que resulte transaccionado. Gracias. Gracias, señor Bataller.